Oración a la Santísima Virgen de Guadalupe Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Espero que se encuentren bien y que la bendición de Dios y de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe, nunca les falte. En esta ocasión, realizamos una oración dirigida a la Virgen de Guadalupe, nuestra Madrecita querida. Antes de comenzar esta oración, quisiera hacerte una pequeña introducción para que sepas un poco más de nuestra hermosa Madre María. Espero que te tomes unos minutitos para acompañarnos, nos regales un me gusta y compartas este video para que más fieles a la Virgen de Guadalupe conozcan un poquito de ella y recen esta bonita oración. Comenzamos. La Virgen María de Guadalupe se apareció cuatro veces a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, según el relato guadalupano. La Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Sumarraga. En las primeras tres veces, aunque Juan Diego llevaba el pedido de la Virgen al obispo, este no le creía. Pero tras la cuarta aparición, la Virgen mandó una prueba de su aparición ante el obispo. Juan Diego llevó en su hallate unas rosas, flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la heridez del territorio que cortó en el Tepeyac. Según la orden de la Virgen a Juan Diego, desplegó su hallate ante el obispo Juan de Sumarraga, dejando al descubierto la imagen de la Santa María Morena y con rasgos mestizos. La fiesta de la Virgen se celebra el 12 de diciembre. La noche del día anterior, la iglesia en todo lo ancho y largo del país se colman por sus fieles para celebrar una fiesta a la que llaman las Mañanitas de la Guadalupana o Serenata a la Virgen. El Santuario de Guadalupe está ubicado en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, el cual es visitado ese día por más de 5 millones de personas. Se tiene por costumbre que tales peregrinaciones no solo incluyan fieles y organizadores, sino danzantes llamados matlachines, quienes lideran las procesiones hasta llegar a la Basílica. Bueno, ahora que ya conociste un poco más de la Virgen de Guadalupe, ahora sí, comenzamos con la oración. Acompáñanos, por favor. Oración a la Virgen de Guadalupe Amorosísima y tierna madre mía, en quien tengo puesta toda mi confianza, no sé con qué voces pedirte me alcances del sagrado corazón las gracias que solicito. Yo apuro mi mente, y en ella no encuentro frases que interrumpan mi dolor. Estoy llorando, señora, pero mis lágrimas carecen de elocuencia. He suplicado mucho, mucho, pero mi aliento interrumpido en la maldad tal vez no llegará a tus pies. María, dulce madre, tú que conoces el lenguaje de tus hijos, traduce el mío, balbuceante y torpe. Aclara mi humilde petición, y sé tú quien me interprete para con Jesús. Dile que no sé hablar, que mi lengua de mortal solo vierte frases en el idioma de los hombres. Haz, señora, que fije sus divinos ojos en esta alma pobre que expira en el dolor. Pídele y ruégale que corone mis deseos, que favorezca mi petición, y que escuche esta oración en memoria de sus agonías. Tú nunca me desamparas, madre mía. ¿Quedarán sin ser escuchadas las súplicas que hoy te hago? En fin, señora, si no encuentro remedio a mis congojas, tú pediste, y no me conviene que se haga tu santísima voluntad, madre mía. Son las amarguras que por mis culpas merezco. Amén. Madre de Dios y madre mía, ruega por mí y por el mundo entero. Madre de Dios y madre mía, ruega por mí y por el mundo entero. Madre de Dios y madre mía, ruega por mí y por el mundo entero. Amén. Para finalizar esta oración, acompañémosla con estos rezos dirigidos a nuestra Madre, la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Por ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por escuchar este video junto con nosotros. Espero que esta oración dirigida a nuestra morenita del Tepeyac haya sido de tu agrado. Si es así, regálanos un me gusta y comparte este video con amigos y familiares para que también ellos puedan escuchar esta hermosa oración. Muchísimas gracias y que Dios y la Virgen de Guadalupe te llenen de bendiciones a ti y a toda tu hermosa familia.